Si ella lo pueda ver y no, 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 no tan pronto está de fiesta Si ella es de peligro, tiene que echarle a cobre Entonces serio mi amigo, hoy es peligro, que el lío se va a formar Cuando mi amigo se va, y ese es tan simple cantando Y a tu gata le cuenta, y a tu gata le dice No es nada más que un rango, un rango No es nada más que un rango No es nada más que un rango No es nada más que un rango, un rango No es nada más que un rango No es nada más que un rango que tiene alejanzado a la guijita 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 Gracias.